Momento de cambiar de información y tenemos que acceder rápidamente a www.diario21.tv Chaco redujo la tasa de mortalidad infantil en el año 2020. El gobernador Jorge Capitanich junto a la vicegobernadora Analia Rachguiroga y a la ministra de salud pública Paola Benítez presentaron este viernes en conferencia de prensa el balance de la tasa de mortalidad infantil en la provincia durante el año 2020. En comparación con el año 2019, cuya tasa fue de 11.7 fallecimientos cada mil niños de 0 a 1 año, el 2020 registró un deceso del 19% en la tasa que corresponde a un 9,5, logrando por segunda vez en 20 años una cifra de un dígito.